Saludos mis amigos, una vez más y después de mucho tiempo nos encontramos aquí para hacer el unboxing y review de este dinosaurio Tyrannosaurus Rex de la marca Nando, empezamos Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar un poco la caja del empaque en el cual viene este Tyrannosaurus Rex Vemos que por adelante tiene la ilustración del dinosaurio con algunas letras de la marca Por el costado solamente tenemos unas cuantas letras y por el otro costado vemos el nombre del dinosaurio, Alfa Por la parte de atrás vemos que tiene algunas, si, más letras y algunas cosas de, algunos números de serie, algunos consejos de seguridad y por supuesto el logo de la empresa Ok, vamos a ver como es que llega este dinosaurio, como es que nos lo envía Nando esta vez, al igual que todos sus modelos Viene empaquetado en una confección de esponja negra gruesa para proteger bien al animal Muy bien, fuera acá Lo primero que anotamos, lo primero que tenemos que ver acá es que tiene un folleto ilustrativo Como ya vienen todos sus modelos de anteriores dinosaurios, donde está el Tyrannosaurus Rex Bonito dibujo del Tyrannosaurus Y por la parte de atrás vemos algunas cosas informativas Nos vemos el dinosaurio entero, vemos el pie, la pata, parte de las manos, que todo está en chino, obviamente no se, no sabía decirles que dice Pero más o menos tengo una idea, que tiene patas digamos, no se, patas robustas y unos brazos pequeños Hay que dar la foto de perfil que usa en Facebook, el dinosaurio en todo su esplendor y cosas así Muy bonito la verdad este folleto ilustrativo que nos presenta con todos sus dinosaurios Namu Así es que continuamos Abrimos el empaque y Lo primero que vemos es el muñequito que viene, en este caso es la figurita de Owen Gravy Ahí lo tienen Esto vamos a hacer un pequeño pintado para que se adapte a las otras figuras que tenemos Pero bastante bonito, bastante atractivo la figura de Owen Gravy Y por esta parte tenemos al Hermosísimo, hermosísimo Tyrannosaurus El plástico que siempre da un poco de fastidio Y como sabrán viene siempre con esta liga que, con este elástico que sirve para proteger la mandíbula para que en el camino no se, no se dañe Así que lo vamos a quitar Y ahí lo tiene El tiranosaurio en todo su esplendor Bueno, vamos a empezar a hacer un análisis más a fondo, empezando por la cabeza Como verán, tiene un magnífico, magnífico esculpido, un detalle bastante increíble Las escamas están muy bien trabajadas, como ven en la parte de los ojos y en la parte de la mandíbula inferior Se puede ver de manera muy sorprendente el empeño que le han puesto a este dinosaurio Como sabrán, este animal tiene una mandíbula articulada La cual es muy, muy dura al abrirla la primera vez Pero después ya puede abrir y sudar con normalidad Pero tengan mucho cuidado al abrirla la primera vez Porque es bastante, bastante dura, me ha costado bastante abrirlo Como ven la parte de los dientes Nos muestra este color, un color marfil Que es muy, muy realista, se ve bastante bien Y por la parte de adentro de la boca, como verán Vamos a tratar de enfocar un poco mejor Como verán, el detalle del paladar Y hay algo que se ve bastante bien en estos modelos de Nanmu y de WDragon Son que las fosas nasales se pueden ver, se pueden distinguir abajo, al final del paladar Entonces es un detalle que digamos, no está a la vista pero se agradece que esté ahí Porque le pone un poco más de realismo a la figura Bueno Viéndolo de una manera digamos, general Este es un dinosaurio muy bien trabajado Un tiramosorio, uno de los mejores tiramosorios que he visto hasta el momento Vean el detalle de los ojos Como está pintado, como está hecho Apuntando hacia delante Tienen un detalle bastante increíble alrededor Las escamas que tiene alrededor de los ojos se ven bastante bien Y las escamas grandes que está sobre los ojos también El color es lo que más destaca de este dinosaurio Porque tiene un pintado bastante, bastante profesional No es como, si se nota que le han puesto bastante empeño a este dinosaurio Vean los pliegues de piel que tiene a lo largo del cuello Y por la parte de arriba Como verán, la pintura es lo que más destaca de este dinosaurio Vean la parte del cuello, como tiene ese difuminado de un color café Un color café oscuro por la parte de arriba Y este color, un color un poquito más claro en la parte de la panza Vean la posición de las manos Se ve muy, muy bien, muy bien trabajado Muy bien trabajado en la pose Se pueden ver, a contraluz se puede ver un poco las costillas del dinosaurio Y estas robustas patas que le dan un soporte bastante bueno al dinosaurio Tenemos que recordar que en este dinosaurio Y en anteriores dinosaurios como el espinosaurio Tiene un tipo de soporte por adentro Un tipo de material diferente El cual hace que la patita no se vaya a deformar por el tiempo Como pasa con algunos dinosaurios de otras marcas Por ejemplo, el Bastatosaurus o el Tiranosaurus, la Killer Queen Este dinosaurio no va a presentar ese problema Porque tiene un soporte que ayuda a que el dinosaurio Mantenga este tipo de posición durante mucho tiempo Sin tener que, depende de otro tipo de soportes Como verán, la cola Presenta esta musculatura, digamos, en la parte de atrás, del costado Que le da este aspecto muy realista No es recta la cola, está un poco doblada Y por la parte de atrás Hay una parte que, nunca lo ponen Quisiera que lo pongan alguna vez Pero no es la parte de la, ya saben La parte de atrás del dinosaurio Algunas representaciones lo hacen Pero otras, en su mayoría No sé si será bueno o no será bueno Pero, bueno En la patita tenemos la marca El sello de la marca De la empresa que lo ha hecho Y en general, este es un dinosaurio muy bien hecho Muy bien trabajado Un aspecto bastante Bastante El movimiento que le han puesto Que le han dado la pose de movimiento Se ve bastante bien Y el equilibrio es perfecto No tiende a moverse a otros lados Como verán, está muy bien equilibrado Bueno, hablando un poco de las medidas Vamos a ver cuánto nos presenta este dinosaurio Este dinosaurio nos presenta Unos 41 centímetros de cabeza cola Por unos 17 centímetros de alto En la parte más alta del... Un análisis a fondo, digamos De este dinosaurio De este tiranosaurio De esta marca Podría decirles que en términos generales Este es uno de los mejores Y no es que el mejor tiranosaurio Rex De la... De la saga de Jurassic Park Que ha salido hasta el momento Se los digo, digamos En relación calidad-precio Porque obviamente es uno de los dinosaurios Que no cuesta tanto Aunque hay algunas empresas Que están cobrando bastante Por este... Por esta pieza La cual me parece un poco, digamos, exagerado Hubiera querido tener el... Hubiera querido traer los tres dinosaurios Que salieron Porque este dinosaurio salió con una promoción De... Si comprabas dos dinosaurios Comprabas el macho y la hembra Y te daban uno traslúcido gratis Pero no todas las empresas O todas las tiendas Han manejado ese tipo de promoción Así es que Han preferido vender el animal por separado Que da la promoción que ha ofrecido Lastimosamente Yo no he podido adquirir las dos piezas Por cuestiones de... De espacio Porque como verán Yo no tengo ya donde poner Más animales Está completamente lleno mi stand Así es que voy a tener que Arreglarme un poco Con el tema del espacio Porque se vienen marcas más... Se vienen más dinosaurios Porque como sabrán Todo el mundo Todas las empresas Están sacando sus animales Y se está viniendo una avalancha De dinosaurios Bueno, en términos generales Este dinosaurio está muy bien hecho Muy bien trabajado Me encanta la postura Me encanta lo que han hecho Con la pintura La pintura es lo que más destaca De este dinosaurio A diferencia del espinosaurio De Nanmu De la misma marca De Nanmu Ha tenido un problema El espinosaurio de Nanmu El problema fue Que hicieron bastante Muy bien el trabajo En la parte de la cabeza Pero fueron descuidando Poco a poco El resto de los detalles En el resto del cuerpo Cosa que no sucede Con este dinosaurio Este dinosaurio Está bien trabajado De cabeza a cola No han descuidado Ningún detalle Y se veía Que este iba a ser Su producto estrella Digamos De Nanmu He estado muy complacido Con el Con el resultado final Con la espera Y los recomiendo Altamente Este dinosaurio Aunque Si les puedo dar Un consejo Cuando salga Un producto Ya sea de Nanmu Dobleve Drago Que ustedes tienen que comprar De esas tiendas chinas No lo compren Cuando sale Cuando O sea Inmediatamente Cuando sale Porque Siempre va a salir Con un sobreprecio De unos 30 dólares Más o menos 20 a 30 dólares Bueno A no ser que ustedes Quieran gastar De esa cantidad Y no tengan Ningún problema Entonces Pueden adquirirlo Pero Si quieren cuidar Un poco más Su bolsillo Yo les aconsejo De que esperen Un poco más Porque Este dinosaurio Baja De esos dinosaurios De navidad Bajan de precio En unos dos meses Un mes Dos meses Hasta hace un mes Costaba 30 euros 30 dólares Más De lo que costaba Ahora Entonces Si no tienen problema Con eso O quieren cuidar Su economía Esperen un poco Y adquieran Bueno Llegamos a la parte Favorita Del video Que es la que más me gusta Es la comparación De tamaños Con dinosaurios De otras marcas Aquí tenemos Como ya No podía faltar El tiranosaurio Verde Dios Tiranosaurio El tiranosaurio Café De la marca Papo Dinosaurio parado Tiranosaurio Verde De la marca Aitoy Tiranosaurio Verde O el El tiranosaurio Bok De WDragon Y el Tiranosaurio Rex De la marca WDragon Como verán Estos son Los dos Los dos Tiranosaurios Estrella De ambas Empresas Y aquí Los tenemos En un frente a frente Como es que se ven Cara a cara Bueno Como bonus extra Le ponemos acá Al Spinosaurus De la misma marca De Nanmu Y por supuesto No podían faltar Las figuritas A escala 1 35 De la De la misma Marca De Nanmu Estas son las figuritas Que traen todos Los dinosaurios Y bueno Mis amigos Hasta aquí El review De hoy Espero que les haya gustado Que haya sido De mucha información Para quienes quieran Aquí Este excelente producto Quisiera decirles Que Ha habido un problema Con las notificaciones En mi canal Que A algunas personas No se les puede activar La campanita De notificaciones Esto se arregla fácilmente Lo único que tienen que hacer Es Desuscribirse del canal Y volverse a suscribir nuevamente Y otra vez va a aparecer La campanita de notificaciones No se porque Es un problema Que Youtube no lo ha solucionado Hasta ahora Pero Haciéndolo de esa manera Se arregla No olviden darle like Suscribirse a este canal Compartir este video Con sus amigos Y conmigo nos vemos En el próximo dinosaurio Chau